Bienvenidos a otro capítulo de Doom 3 Continuaremos nuestras aventuras por Mars City Quizás muera, quizás me cague de miedo O la verdad es que no lo sé Lo que sí sé es que saldremos del complejo médico en el que quedamos en el último capítulo Si es que mi cobardía no me lo impide O los enemigos, porque visto lo visto parece ser que lo de morir está un poco fácil Entonces, bueno, aquí están los cadáveres del último día Se escuchan esos sonidos de fondo que no me quiero encontrar Y gracias a los culos me voy a empezar a cagar en la puta Así que vamos a ver Vamos allá Hay un botiquín a lo lejos, se ve Por aquí nada, pero tiene pinta de que va a ser algo por ahí Vamos a ver Pero vamos Solicitado enlace de vídeo, ¿dónde? Solicitado enlace de vídeo Solicitado enlace de vídeo Solicitado enlace de vídeo Paso Iba a ser que un golpe de... No Oh, venga, vamos Hay una PDA Hay una puñetera PDA Por aquí Solicitado enlace de vídeo Solicitado enlace de vídeo Vale No, no, en serio Código acceso... Oh, código acceso a la armería Eso me suena Eso me suena Eso me suena Eso me suena de alguien Subterráneo más city Acceso general Permiso para engineering Acceso general No sé si no he explicado No, el correo electrónico 5, 3, 1 Ahora vamos a probar No me acuerdo si este era El número de... Otra vez Pero... No, no, parece que no No, parece que no En efecto No quiere Con lo cual mejor Porque hay un montón de cosas Y no me vendrían nada mal Solicitado enlace de vídeo Vamos a ir entonces por otro lado Solicitado enlace de vídeo Por aquí es por donde yo venía Entonces por aquí Acceso restringido Mierda Ey, que no ve la pantalla Ey, ey Bueno, da igual Si no funciona con la escopeta Es que no se puede entrar Eso es básico Solicitado enlace de vídeo Abre una PDA por aquí Hola, fulano Hola, fulano No me puedo creer que sigas vivo No puedo regresar a Mars City Todos los corredores que salen del complejo Delta Están bloqueados Voy a establecer un puesto de mando aquí Puedo controlar los informes de situación De toda la base Desde la unidad central Delta Y comunicarme con otros equipos de marines Tu misión es reunirte con el equipo Bravo Y enviar esa transmisión Dirígete a los laboratorios Alpha Es la ruta más rápida para encontrarlos Actualizaré la autorización de seguridad De tu PDA desde aquí No, ¿qué quieres decir? Que ahora podré ir a sitios A los que no podían ir antes, eh No me fío a nada De estos calaveres Y me está diciendo Que ahora podría entrar aquí No, porque no tengo ni puta idea De que haya bajado No, no sería más allá, ¿no? En fin Vamos a repasar bien las PDAs A ver, tenemos el arma de seguridad Este del 531 Pero no vale para nada No te lo vas a creer Tal, a ver tú Solicitud de seguridad Se queja, ta 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 Seguridad, atentamente Esto ya lo habíamos leído Pero, por si acaso Porque yo ya no me acuerdo A las 8.15 Nada, hasta siempre Números, números Quiero números Números Nada, lo único que tengo Es el de marcación Seguro que es el del armario Nada, nada, nada No hay que ser Pues no nos habría venido mal No Aquí tampoco, ¿no? Vale, eso quiere decir Que nos están obligando Que gente más malvada Ah, vale Vale A ver No, no, no A ver Viene otro Por donde Que me están empezando A poner nervioso Ahí hay otro Venga, venga Vamos Que lo tengo todo el día Ya debería estar ¿No? Creo que ya debería estar A ver ¿Por qué se puede pasar? No Técnica valve Tampoco Se puede Ir por aquí entonces Solo Bien, vamos allá Vale, ¿no? Ah, no sé Que esto es por sin la puerta O no lo sé O no lo sé Eso de ahí No tiene buena pinta ¡Ey! Esa gente trata Juan que Es que yo voy De todo el chulo Pero me quedo ahí Atrincharadillo En mi cocinita Marine, si te encuentras Con algún bot Centinela Operativo Úsalo Esas cosas Tienen mucha potencia De fuego Madreada Venga, hombre ¿Qué dices? A ver ¿Dónde hay un robot Operativo Centinela? Aquí no hay ninguno O sí No lo sé No No parece que haya Quizás sí O quizás no No lo sé La UAC está aquí Para ayudarle Los servicios psicológicos Son gratis Y confidenciales Servicios psicológicos Voy a necesitar yo Para entrar aquí dentro Ay, mamá ¿Por qué fijo Que va a pasar algo chungo? Vale Yo por encima Un puto Demandé No, si venga Total es gratis Que va Venid a joder al marine Venid a joder al marine Que ya estoy bastante loco Oh, Dios Eso es un... No Eso es que ha cagado su brazo Oh, por Dios Hasta los demonios Tienen problemas intestinales Claro que sí Claro que sí Ahí viene otro Está Ah, coño Si es una Supercentinela De esas Que genial Me siento seguro Por aquí no se puede pasar, ¿no? No Y por aquí Ah, que vienes tú Vale, vale Ayúdame Ayúdame Así no gasto nada Gracias Maja Uy, que moja eres Te daré un beso No No Si no, no, no Ah, tú te quedas ahí esperando Pues acaso Gracias, hombre Qué maja es, hija de puta Terminal bloqueado Terminal bloqueado Marine Tienes que alcanzar Al equipo bravo Cuanto antes Necesitan todo el apoyo Que puedas prestarles Enviar esa transmisión Es crítico Para nuestra supervivencia Ya, bueno ¿Y qué? Aquí ni nada entonces, ¿no? El parámetro No se puede ir Pues hay armadura Hay de todo Entiendo por qué No puedo Entrar Probable Eres muy maja Vamos a ver Bueno, aquí hemos quedado entonces En que no había nada, ¿no? Vale Pues vámonos Vamos, vamos Toma ya Como lo petan La nanita Vamos, mira Munición A ver Primero aquí Primero aquí Que esto tiene pinta De tener algo útil O al menos Tenía pinta De tener algo útil Lo que ahora Ah, no No es nada Espera No, esta espelda Con el al No, esta espelda No, esta espelda Nada, nada, nada Nada Nunca vacíos, ¿yo tengo ese tío? Nope. Pero venga, hombre. Hay por detrás a los cerdos. Tengo que ser maleducado, ¿eh? Anda que, anda que. A ver. Entramos en el misterio. Lo siento, he tenido que hacer una paradilla rápida. Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a investigar qué es lo que hay aquí. Escopeta en mano. Y la interna también. Escopeta en mano. Cartucho, blindaje y botekín, sí señor. Oh, y una PDA que debe ser la de Duncan Matthews, ¿cómo no? Perfecto. Bueno. Vamos a ver qué es lo que nos tenía guardado el señor Matthews. Correcto. ¿Ese debe ser Duncan Matthews? No, no lo creo, pero vaya por Dios. Uff, armadura y algo más. Digo yo. Bueno, un cargador y un botekín. Y ya está. Ninguna PDA nueva ni nada por el estilo, aparte de un muerto. No, no lo será. ¿Qué? Qué desastre. Qué desastre. En fin. Qué desastre. Nos vamos. Más sensor. y para adentro. Y aquí se acaba Nuestro vídeo de hoy Espero que os haya gustado A mí no Like y suscríbete Y si eres de habla inglesa y no tienes el español Pues like y suscríbete como puedas Muchas gracias Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós